A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a todas las personas como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Nuestro país fue uno de los 48 países que firmó la Declaración Universal en 1948. De igual forma, el artículo 424 de la Constitución reconoce que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en nuestra Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. El 10 de diciembre es una oportunidad para reafirmar la importancia de los derechos humanos para construir de nuevo el mundo que queremos, la necesidad de solidaridad mundial y la interconexión y humanidad que compartimos como seres humanos. Para hablar de este tema, he invitado al doctor David Cordero Heredia, académico y experto en derechos humanos. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la invitación. David es profesor de Derecho y director del Centro de Derechos Humanos en la Universidad Católica del Ecuador. Y bueno, en su perfil pues constan varios estudios y experiencia con la cual, por supuesto, avala su conocimiento. Y quería comenzar, David, haciéndote, bueno, una pregunta. ¿Crees que realmente estamos llegando a un punto en el cual la xenofobia, la intolerancia religiosa y política y la aporofobia podrían ser una amenaza real a los derechos humanos? El principio de los derechos humanos es precisamente reconocimiento de la dignidad humana del otro, de la otra persona. Cuando nosotros, cuando enseñamos derechos humanos, siempre hablamos o ponemos, por ejemplo, la familia. Cómo nosotros con nuestros hijos o nuestros hermanos tomamos en, somos capaces de dejar muchas cosas por ellos, ¿no? Cuando ellos están en desgracia, incluso cuando actúan de alguna manera contraria a las reglas de la casa o del Estado. Nosotros tratamos de ayudarles y tratamos de que salgan adelante porque le reconocemos como nuestros iguales, le reconocemos esta dignidad. Cuando no lo hacemos, ¿no es cierto? Cuando nosotros marcamos a las otras personas como no aptas, digamos, para recibir un trato, un trato humanitario, entonces les discriminamos, les excluimos, somos capaces de tratarles como objetos, ¿no? Y eso es precisamente lo que pasa con temas como los que tú planteas, de la xenofobia, la intolerancia religiosa, la porofobia. De alguna manera marcamos a un grupo de personas, con personas que no merecen ser tratadas como iguales, que no merecen ser tratadas como seres humanos, y es el inicio de las graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Que puede empezar desde algo muy simple, como que a las personas extranjeras no les aceptemos en las comunidades receptoras, cómo llegar a extremos como los exterminios, los genocidios, en donde precisamente porque le vemos alguna característica malvada, digamos, entre comillas, o indeseable a un grupo de personas, empezamos a exterminarles, ¿no? Entonces, todo tiene que ver. Y, por supuesto, si no nos reconocemos en la otra persona, no tratamos a la otra persona como queremos ser tratados nosotros mismos, entonces, por supuesto, esa es la base de las graves violaciones de derechos. Claro, llevamos, pues, muchos años. Se podría pensar que el mundo ha avanzado en ese sentido, ¿verdad? En los temas relacionados con la discriminación, el respeto a los derechos, a las libertades. Pero, a pesar de ello, vemos muchos discursos extremos que ponen a veces en tela de duda nuestro avance en tema de derechos humanos. Por otro tema, han pasado 73 años desde que varios países del mundo decidieron establecer la declaración. En todo este tiempo no hemos tenido una guerra de alta intensidad, pero los conflictos regionales que se han producido y la existencia de varios gobiernos han violado sistemáticamente los derechos humanos. ¿Cuál crees que ha sido la principal debilidad en la aplicación de los derechos humanos a nivel internacional? Los derechos humanos, sobre todo la Declaración Universal, nace de una constatación. Antes de la Segunda Guerra Mundial, quienes mataban masivamente a personas, sobre todo civiles, eran los estados enemigos, eran los bombardeos de una parte beligerante sobre la población de otra parte beligerante. Lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con el holocausto en Alemania, Polonia, fue que el mismo estado empezó a matar masivamente a sus propios nacionales. Entonces, del estado pasar a ser este defensor de nuestra vida frente a un invasor extranjero que quiere atentar contra ella, nos dimos cuenta que las personas también necesitamos protección en nuestros propios estados. Es así que los derechos humanos se crean como protección de las personas, estableciendo límites, mediante el establecimiento de límites a lo que pueden hacer los estados. Esto es importante. En efecto, no ha habido grandes guerras en estos 73 años, después de la Declaración Universal. Muchas personas afirman que en parte es esto, en parte hemos creado un régimen internacional dentro del cual se empiezan a ver como intolerables ciertas acciones entre estados. La mayor parte... Eso no significa que no hayan existido graves violaciones de derechos humanos, delitos contra la humanidad, genocidios durante estos 73 años. Lo que ha ocurrido con estos es que son internos. Entonces, por ejemplo, en el genocidio de Ruanda, eran ruandeses entre sí los que cometieron o un grupo sobre otro grupo. Tuvimos la Guerra de los Balcanes también, en donde tuvimos igual campos de concentración y graves violaciones de derechos humanos también, en donde eran varias naciones que se estaban separando. Yugoslavia había disputas por el territorio, había conflictos raciales, hubo un conflicto muy complejo. Pero todos estos podríamos catalogarlos de alguna manera como guerras internas, o conflictos llamados internos. Por otro lado, hemos tenido también conflictos en donde potencias extranjeras han participado, pero no directamente. Han provisto de armas, emprendimiento, a ciertos grupos subversivos o al propio Estado, que está siendo de alguna manera amenazado por un grupo subversivo y que ahí también hemos tenido graves violaciones de derechos humanos, como ha ocurrido en el caso de Ben Stamm, por ejemplo. Entonces, sí ha cambiado el panorama. Y nosotros tenemos que ver la historia como algo, tenemos que ver la historia, darle una oportunidad a la historia, darle una oportunidad a la humanidad también para que avance, 73 años no es tanto tiempo como uno podría pensar como para cambiar el paradigma totalmente de las relaciones entre los seres humanos. Pero creo que ha habido avances muy importantes. El mismo hecho de que el Estado Talibán, por ejemplo, que hace algunos años, apenas en los años 80, no tenía ningún empacho de decir que no iba a dar educación a las mujeres, que iban a tener un Estado teocrático, aunque al final del día lo sigan haciendo, pero que salgan en una rueda de prensa asegurando que las mujeres iban a poder seguir estudiando, que claro, van a seguir los lineamientos de su religión, pero que no se va a volver, digamos, a los años 80. O sea, que tengan que defenderse de eso o que China tenga que sacar la poderosa China, no tenga que sacar comunicados de prensa, videos de la tenista que estaba desaparecida, ¿no es cierto?, que todavía no sabemos en qué Estado estará, pero tiene que justificarse. Ya nos da la pauta de que si se tienen que justificar es por algo y es porque básicamente los Estados ya no pueden darse el lujo de estar separados de la comunidad internacional y la comunidad internacional o la membresía de esa comunidad internacional tiene ciertas reglas que son precisamente los derechos humanos. Las mayores amenazas ahora, los derechos humanos son más bien internas, son de los Estados abusando de su poder hacia sus ciudadanos y ciudadanas. De acuerdo, y justamente para hablar de eso te quería preguntar porque, digamos, a nivel institucional nuestra Constitución y las leyes garantizan la preeminencia de los derechos humanos, pero a pesar de ello hemos tenido algunos casos que han sido objeto de procesos judiciales en materia de derechos humanos, lo que nos lleva a hacernos la siguiente pregunta, ¿verdad? Si es que el Estado ha fallado para que los derechos humanos logren institucionalizarse en el comportamiento de los ecuatorianos. Yo creo que el Estado ha fallado a varios niveles, ¿no? En primer lugar tenemos que tener una cuestión muy clara. Ninguna ley se cumple al 100%, ¿no? Ninguna ley es una es una fórmula mágica mediante la cual nosotros decimos nadie podrá conducir a 90 kilómetros, más de 90 kilómetros por hora y mágicamente toda la gente deja de conducir a 90 kilómetros por hora ni mágicamente todas las personas que excedan 90 kilómetros por hora van a ser sancionadas. Son líneas de comportamiento. Nosotros tratamos con la legislación de establecer patrones de comportamiento, de que la gente no necesite que un policía esté al lado para que cumpla la ley, sino que la cumpla porque está dentro ya de su cultura porque, sobre todo, siente que cumplir la ley tiene un sentido porque la ley le protege al mismo tiempo. Cuando nosotros empezamos a tener problemas sociales como los que vivimos ahora con respecto al tema de la seguridad, por ejemplo, con el tema de las cárceles, cuando la gente deja de creer que las leyes están ahí para protegerla, sino que las leyes están ahí de alguna manera para obligarle a permanecer en un lugar en el cual no tiene garantía de ninguno de sus derechos fundamentales y que más bien protegen a otro grupo de personas que lo tienen todo. Cuando eso pasa, entonces la gente dice, ¿para qué voy a obedecer la ley? Eso es lo que nos tenemos que preguntar como sociedad y además es la gran falla del Estado. Que el Estado nos haya llevado a un punto en que la gente no considera que el Estado, que la ley le protege y eso parte del retroceso que ha tenido el Estado de varios estamentos de la sociedad. Entonces, el Estado se retiró de las cárceles, por ejemplo, dejó que las personas privadas de la libertad controlen las prisiones. Entonces, el resultado de eso es obviamente lo que estamos viendo. Entonces, ahí hay una falla importante. El discurso también es importante porque cada vez que tenemos la oportunidad de discutir estos temas de derechos humanos, tratamos de celebrar a las personas que los derechos humanos están ahí para todos y para todas, que los derechos humanos nos protegen de que no nos quiten nuestra, que el Estado no nos expropie nuestra casa porque quiera hacer una carretera o de que un policía no les golpea a nuestros hijos porque aún violando la ley están tomando en la calle o cuando o que un policía primero nos tenga que pedir un documento o preguntarnos algo por si acaso seamos sospechosos o estemos en el lugar inadecuado en algún en algún momento y que no simplemente abra fuego y nos dispare o del hecho de que nos torturen para como parte de una investigación de una investigación criminal o que o que se nos excluya de la escuela o que vayamos a un centro de salud y no tengan las vacunas las medicinas adecuadas o que o que o que contaminen el agua que estamos tomando sin que nos digan nada no es cierto y de repente estamos tomando arsénico estamos tomando agua con hidrocarburos todo eso son los derechos humanos y y los discursos que tratan de que la gente se aleje de los derechos humanos que no los no los abraza no se empodere con los derechos humanos estos discursos de los derechos humanos son solamente para los delincuentes los derechos humanos protegen a los narcotraficantes etcétera etcétera nos hacen apartarnos y debilitar la institución más importante que tenemos como personas dentro de la sociedad para protegernos de los abusos del estado y de y de grupos que dentro de la sociedad sin ser parte del estado acumulan poder entonces eso eso es eso es fundamental cuando yo le escucho un político hablando de que los derechos humanos no le dejan entrar a la cárcel o que los derechos humanos son los que están protegiendo a los delincuentes y ponen a la gente en contra de eso yo veo hay dos cosas una necesidad de justificarse de justificar su inacción su negligencia pero por otro lado también están sembrando la semilla de sociedades autoritarias de sociedades en las que las personas piensan que un mayor poder estatal que una mayor impromisión del estado en nuestras vidas en nuestras vidas privadas y sobre nuestros cuerpos además las autorizaciones de las torturas de ejecuciones de trajudiciales de vigilancia de militarización del estado empezamos a pensar que eso es lo que necesitamos para estar seguros cuando es así y justamente en este tema de lo que hemos vivido últimamente de la crisis carcelaria hemos sido testigos como tú bien mencionas de comentarios en redes y no solo de líderes políticos ¿verdad? que atacan a los derechos humanos identificándolos como esta supuesta barrera como si fuera una barrera para solucionar este problema tú ya no has dicho no has comentado que es una forma pues también de justificarse ¿verdad? de justificar su inacción ¿pero por qué? porque cuando justificas su inacción lo haces con este este elemento que además es pues una lucha mundial y bastante noble ¿y por qué es fundamental el respeto irrestricto a los derechos humanos en este caso de los PPL en el marco de lo que tiene que ser la solución de la crisis carcelaria? yo creo que una cosa que ha aparecido como consecuencia de las masacres yo creo que hemos tenido dos respuestas ¿no? interesantes la una es que se ha generado cierta empatía por las personas privadas de la libertad inicial por lo menos la gente se escanalizó porque le llevó a celular las fotografías los videos de lo que ocurrió y había cierta demanda por parte de la sociedad de algún tipo de acción horrorizados por esta situación y pasó esa ola de empatía y otra vez empezamos con este tema securitista ¿no? entonces lo que lo que tenemos que comprender es que un estado sin derechos humanos es un estado absoluto es un estado en el que la el quien está en el poder puede usar la fuerza para lo que quiera ese poder siempre ha sido una cosa codiciada por quien está en el poder entonces que cada vez tengas menos escrutinio por parte de la sociedad de los actos estatales es algo que siempre van a decir a los políticos y esa es mi mi lectura con respecto a esto entonces empezamos por bueno si es que la policía mata unas cuantas personas vamos a vamos a a defender a la policía vamos a ponerle abogados a la policía desde la desde la propia institución para para defenderles vamos a asumir que la policía cuando mate a alguien cuando torture cuando en general lastima a una persona estaba actuando dentro de la ley ok eso le da más poder a la policía entonces que que impide a un policía que sabe que puede abrir fuego sin ningún tipo de restricción a usar de ese poder por un lado por otro lado hay otras hay otras barreras no es cierto nosotros tenemos por ejemplo el derecho humano al acceso a la información pública que permite a las periodistas y a los periodistas pedir información sobre un proceso de licitación de adjudicación de un contrato por ejemplo para analizar esa información y ver si es que se ha hecho con transparencia si no tenemos ese derecho de qué manera o qué nos protege de que quien está quien está en el poder cometa actos de corrupción por ejemplo vemos como una barrera entre comillas que se tenga que seguir un debido proceso dentro de los de los juicios ahora nosotros vemos que el poder judicial ha sido sistemáticamente utilizado por todas las tiendas políticas por todas las tendencias políticas desde que volvimos a la democracia para perseguirse los unos a los otros cuando terminan el poder entonces tenemos esa confianza del poder judicial en el poder judicial como para decir no le vamos a observar no le vamos a pedir que actúe bajo ciertas reglas que nos permitan analizar si es que realmente se ha superado una un estándar probatorio para decir que una persona es culpable y por tanto merece la cárcel sino que vamos a decir no lo que opina el juez entonces viene el policía le dice yo vi esto y el juez ya dicta sentencia entonces las barreras son protecciones de las personas eso por un lado por otro lado en este tema de la cárcel ya que tú no traes la colación ese tema de la cárcel la contra pregunta que yo quisiera hacer a estos funcionarios públicos que hablan de las barreras es ¿cuál es la barrera? ¿qué les impide tomar acciones en esto? ellos tienen que usar progresivamente la fuerza eso significa que si ellos entran a la cárcel y les disparan las personas privadas de la libertad ellos pueden usar la fuerza entonces ¿qué les impide? o sea ¿qué freno tienen? es una debilidad institucional ¿verdad? es una debilidad institucional porque si además se sienten protegidos ante digamos la institucionalidad bueno eso también claro por supuesto eso es verdad pero de alguna manera si es que el ejército o sobre todo la policía ingresa a estos centros de rehabilitación y le reciben a balas a bala ahí tendríamos que preguntarnos también responsabilidad eso de quién es porque una AK-47 no puede ser introducida en la cárcel por una visita ¿no? entonces ese armamento que está ahí dentro de la cárcel entró de alguna manera y esa y esa manera ¿no es cierto? debe tener involucrados a elementos de la policía del ejército y de los guías penitenciarios entonces si hay una debilidad institucional por supuesto hemos dejado las cárceles el Estado abandonó las cárceles de hace tiempo es verdad pero pero al mismo tiempo nosotros tenemos que pensar primero que hay grupos que tienen armas y una gran población penitenciaria que es víctima del abandono del Estado del maltrato del Estado pero también del maltrato de estas personas armadas que están que les chantajean que les que les piden dinero para ver en qué parte viven si viven un poquito mejor un poquito peor es una situación muy compleja ¿verdad? esperamos que las autoridades tengan la sabiduría y la capacidad técnica también de solucionarlo estamos con el tiempo David y quería pedirte un mensaje final y preguntarte también quizás si rápidamente nos puedes comentar ¿cuáles crees que son los principales desafíos que quienes están en este mundo de los derechos humanos desde la academia o los activistas y defensores de los derechos humanos actualmente tienen en el Ecuador y si nos ayudas también con un mensaje final bueno creo que el mayor el mayor desafío es empoderar el mayor desafío es que todas las personas volvamos a hablar en términos de derechos como creo que se empezó a hacer en los en los 70 en los 80 que nosotros veamos que los derechos humanos son que entendamos que los derechos humanos son una protección que cada uno y cada cada uno cada una de nosotros tenemos ese es el mayor reto porque en el momento en que todos sepamos entendamos que los derechos humanos son esa protección en ese momento vamos a empezar a exigir que se cumplan esos derechos para nosotros pero también para las otras personas y eso es lo lo fundamental de la de la universalidad de los derechos humanos o todos tenemos los mismos derechos o nadie tiene derechos entonces eso es eso es fundamental y yo creo que ese es el reto creo que lamentablemente los activistas de derechos humanos y los defensores de derechos humanos de alguna forma nos hemos vuelto parias para sectores políticos para algunos sectores de la prensa y de alguna manera hay una falla en nosotros también que tal vez abandonamos esa parte de hacerle llegar un mensaje a la población con respecto a que son los derechos humanos muchas gracias yo creo que es el principal desafío muchas gracias por habernos acompañado hemos estado con nuestro invitado el doctor David Cordero Heredia este tema pues es fascinante además estamos celebrando en estos días justamente los derechos humanos y amigas y amigos espero que este programa haya sido de su interés recordemos que los derechos humanos son fundamentales para una convivencia civilizada su nacimiento se produjo en un contexto en el cual los seres humanos no habíamos nos habíamos comprometido ya a no caer en estos excesos de los cuales nos habló nuestro invitado que pues excesos que nos han obligado a comprometernos a seguir el camino por y hacia la paz ya van más de 70 años y el mundo enfrenta nuevos desafíos pero la enseñanza y respeto a los derechos humanos tiene que mantenerse nada justifica su violación y los gobiernos de instituciones nacionales internacionales deben comprometerse a su inclusión en la normativa para vigilar su cumplimiento y en el caso de Ecuador debemos honrar la memoria de personajes como el doctor Manuel Antonio Borrero quien otorgó pasaportes ecuatorianos a más de mil judíos que huían del horror de la segunda guerra mundial así que mantengamos vivo su ejemplo y la tradición ecuatoriana de respetar y promover los derechos humanos muchas gracias hasta la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos los derechos humanos de los derechos humanos